No te olvides que el tres veces tropezó Si las piernas te hacen tropezar Escolina todo el paso del Señor Escalina todo el paso del Señor Si las piernas te hacen tropezar Pues camina con los pasos del Señor Y si sientes que no puedes continuar Si grineo por ti Jesús será Si decides caminar junto a Jesús Que te niegues a ti mismo y solo así Seré el mismo camino de Jesús Si las piernas te hacen tropezar Pues camina con los pasos del Señor Camina con los pasos del Señor Y si sientes que no puedes continuar Gracias por ver el video Gracias por ver el video